¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn El Sombrerero y los Duendes Navideños En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros. El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos. Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón. ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros. Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda. ¡Oh! Este será el último sombrero del año. Descansa un poco. El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa. ¡Oh! ¡Cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí. ¡Ja, ja! El cliente compró el sombrero con entusiasmo. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más. ¡Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Querido! ¡Ven a ver esto! ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. ¡Aparecieron más sombreros otra vez! ¡Oh, sombreros! De coral, de caracol, de barcos, se agranda nuestra colección. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encantan los sombreros del viejo tiburón! ¡Sí, son los mejores! ¡Guau, qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. Somos duendes ayudantes. ¡La, la, 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 la. Decoramos con cariño. ¡La, la, 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 la! ¡Los duendes fueron los que nos ayudaron! Estoy tan agradecida. Preparemos unos regalos. ¡La Navidad se acerca! La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros. Y esperaron que los duendes regresaran esa noche. ¿Qué es esto? ¡Es ropa pequeña! ¡Y un sombrero que me queda perfecto! ¿Son para nosotros? ¡Muchas gracias! ¡Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría! La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!